Mujeres, preparadas para bailar, prendanse en juego. ¿Tú lo quieres mover? ¿Te quieres entretener? Vamos pa' la pista a sudarlo otra vez, otra vez, otra vez. Muevelo y vátele como una licuadora. Dale bandato y no le pares si te ahoga. Muevelo y vátele como una licuadora. Dale bandato y no le pares si te ahoga. Muevelo y vátele como una licuadora. 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 Se te nota que eres bien seductora. Si al tipo no te gusta, tú no le das ni la hora. Abusadora, abusadora. Con la chapa pa' traer la mano en el suelo. Mueve tú esa vaina, pero sin miedo. No te meguilles fina, no te meguilles seria. Que bailando tú eres una fiera. Muevelo, muevelo, muevelo y no te pares. Muevelo, muevelo, muevelo y no te pares. Muevelo, muevelo, muevelo y no te pares. Muevelo y vátele como una licuadora. Dale bandato y no le pares si te ahogas. Muevelo y vátele como una licuadora. Dale bandato y no le pares si te ahogas. Licua, licua, licuadora, licuadora, licuadora Qué mala pista bailando Muévelo, muévelo, muévelo y gátelo como una licuadora Dale bandato y no le pare si te ahoga Muévelo y gátelo como una licuadora Qué mala pista bailando Muévelo, 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 qué mala pista bailando Vaya, vaya querida Pensabas que me iba a quedar muda Mentiras, borbillos, las pajaritas La batuljea Junto a Richard y la gente Es el agente Kyo El de Takama en tu estudio produciendo Nos quedamos con Tokio, Betobe Dile que no se multiplique, que nosotros estamos pegados Muévelo, muévelo, muévelo Y no te pares Muévelo, muévelo, muévelo Y no te pares